Que en mis ojos se despierta con la luz de tu mirada Se trata en el cielo, con los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Que mi alma no descanse cuando de amarte se trata en el cielo A mi hijo no más se pinta para andarte En mi corazón entero entregarte, un segundo más de vida para andarte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz esté el corazón todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz esté el corazón todos los días a Dios le pido A Dios le pido En mis ojos se despierta con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que tu madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trata en el cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para andarte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para andarte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz esté el corazón todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz esté el corazón todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz esté el corazón todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz esté el corazón todos los días a Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Gracias.